El presidente de la Diputación, José Luis Vega, el obispo de la diácesis, Monseñor Atilano Rodríguez, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, y la directora de redes eléctricas de Naturgy, en la zona centro, Mónica Puente, inauguraron el nuevo sistema de autoconsumo eléctrico instalado en el Santuario del Barranco de la Hoz y su hospedería anexa, ubicados en el término municipal de Corduente, en el Parque Natural del Alto Tajo. Se trata de una instalación de 26 paneles solares y acumuladores eléctricos que sustituyen a la anterior línea de media tensión, construida en 1988 y de la que era titular la Diputación, que ha sido eliminada por el riesgo potencial de incendio que suponía para el Parque Natural del Alto Tajo. La Diputación ha subvencionado con 100.000 euros la inversión necesaria, cercana a 200.000 euros, para llevar a cabo esta actuación. El presidente de la Diputación, José Luis Vega, explicaba que con esta inversión se cumplen dos objetivos positivos y se da respuesta a una demanda que se encontró al principio de la legislatura. Cuando yo entro en la legislatura, un problema que se me plantea desde el Obispado es que el Barranco de la Hoz, en este santuario, tenía problemas con su instalación eléctrica, con el subministro de luz en estas instalaciones. Y ahora mismo ya tenemos la solución, esa solución que ha sido consecuencia de que dos administraciones, en este caso la Diputación Provincial, el Gobierno Regional, junto en este caso con el Obispado, y una empresa privada, en este caso la empresa que ha colaborado con nosotros, la empresa que ha participado también. Entre esas cuatro entidades tenemos ahora un santuario, aquí en el Barranco de la Hoz, pues que tiene energía verde, una solución ante los problemas. El Obispo agradeció la intervención de las administraciones provinciales y regionales. Quisiera hoy expresar mi gratitud especial en este santuario de la Virgen de la Hoz, a quienes desde las distintas instituciones provinciales y autonómicas han dado lo mejor de sí mismos para ir concediendo los oportunos permisos a fin de que fuese realizable una nueva instalación para la luz eléctrica en este santuario. Agradezco de corazón a quienes nos habéis ayudado desde los distintos organismos provinciales y autonómicos a hacer realidad esta nueva instalación de corriente eléctrica, porque de ese modo podremos, por una parte, mantener adecuadamente el santuario y al mismo tiempo la residencia, la casa que queda al lado del mismo. Atilano Rodríguez destacó todo lo que la nueva instalación aporta a la comarca. Creo que, por una parte, es una ayuda para toda la comarca de Molina desde el punto de vista religioso, puesto que la Virgen de la Hoz es el centro de la religiosidad popular de todos los pueblos de Molina, pero también desde el punto de vista social y cultural pienso que es una oportunidad magnífica para continuar ofreciendo esta residencia, este hogar, para aquellas personas que quieran venir a pasar unos días de retiro o a tomar un vino en algún momento, bien de forma permanente o bien de forma pasajera. Por su parte, el consejero de Desarrollo Sostenible destacó que la Unión de Esfuerzos ha permitido hacer realidad este proyecto. El mensaje de que cuando sumamos esfuerzos las distintas administraciones, también con la empresa privada presente aquí, bueno, pues hacemos realidad lo que solamente era un deseo y era un reto en la mente de unos pocos. Y yo me quiero acordar de don Andrés, del párroco de mi municipio, de Azuqueca de Henares, quien hace justo tres años, en septiembre del año 2019, nos trasladaba al presidente de las Cortes y a mí mismo, bueno, pues el problema que tenían precisamente aquí, en la hospedería y en el santuario. Y por tanto es muy emotivo que tres años después podamos estar aquí reunidos para presenciar que lo que era un anhelo, era un reto entre todos, sumando esfuerzos, lo hemos convertido en una realidad. José Luis Escudero celebra que se permite conjugar los valores del patrimonio natural y el cultural. Y la realidad hace que hoy en día podamos conjugar valores muy positivos y valores que yo creo que en un paraje tan idílico como el de hoy, pues se dan la mano. Me estoy refiriendo a esa conjugación entre los valores del patrimonio natural, del patrimonio cultural y social y también con esa necesaria transición energética, porque en definitiva hoy lo que vamos a hacer es visitar esa instalación de 26 paneles que permiten, bueno, pues que se produzca una energía de fuentes renovables para suministrar, bueno, pues la energía que necesita esta hospedería y este santuario. Por último, el consejero puso un valor que el Gobierno Regional ha invertido 62 millones en incentivos para promover el autoconsumo. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos puesto 62 millones de euros en incentivos para promover precisamente el autoconsumo, que instalaciones como las que aquí se ha hecho posible las tengamos a lo largo y ancho de la región. Estamos muy satisfechos porque hemos incrementado en el último año un 38% las instalaciones de autoconsumo hasta las 6.500 y 2.500 de ellas las tenemos en la provincia de Guadalajara. Y también, desde luego, pues me van a permitir que haga apología y promoción de los 114 espacios naturales, de los cuales el Parque Natural del Alto Tajo es uno de ellos. Aquí contamos con siete centros de interpretación de la naturaleza por donde ya han pasado más de 9.000 visitantes en lo que va de año.